Con el mismo tono en morado que hemos estado utilizando, voy a hacer un anillo mágico y tejeré 6 cadenas, 6 medios puntos. 5, 6, vamos a cerrar y en la vuelta 2 hacemos 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Voy a hacer un deslizado, una cadena, cortamos la hebra larga. Ahora, esta pieza se la vamos a bordar en la carita, tomamos color negro para bordarle los ojitos. Así solamente haciéndole una línea. Ahora me paso del otro lado. Voy a hacer un nudo y cortar lo que nos sobre de hilo. Esto como va a ir unido no se va a ver. Y cortamos la hebra. Ahora vamos a tomar la hebra color morado. Y se la voy a colocar aquí. Le voy a dar unas puntadas para que quede todo bien colocado. Por todo el contorno. Aquí ya terminé de darle todo el contorno. Las puntadas y le voy a hacer la parte para darle la forma. Aquí le vamos a dar, le vamos a hacer como 3 líneas. Aquí es una. En el centro hacemos otra. Y aquí en la orilla vamos a hacer otra. Y ya este hilo que nos sobra lo vamos a esconder. Aquí ya está lista. Esto, el siguiente paso es opcional. Si ustedes quieren le pueden poner un moñito. Y si no así la dejan. El moñito puede ir pegado con silicón caliente. O lo pueden bordar. Les voy a mostrar como es que yo lo hice. Por si se lo quieren poner. Vamos a hacer un armillo mágico. Y voy a tejer 4 cadenas. Tomamos doble lazada. Y vamos a hacer 5 varetas dobles. 1 2 3 4 y 5 Hacemos 4 cadenas. Bajamos un deslizado. Y 4 cadenas. Hacemos 5 varetas dobles. 1 1 2 3 4 5 Y tejemos 4 4 varetas. 4 cadenas. 1 deslizado. 1 cadena. Y cortamos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Y lo que nos sobró de hilo. Lo vamos a pasar por el centro del moñito. Las veces que ustedes quieran. Y al final por la parte de atrás vamos a hacer un nudo para que ya no se vaya a desbaratar esta parte. Y pues vamos a hacer dos piezas iguales. Ahora vamos a tomar esta pieza que hicimos anteriormente. Y se la vamos a unir a la parte del cuerpo. Por atrás. Por aquí. Dándole unas puntaditas. Aquí donde está el cambio de color. Ahí se la coloca. Para pegarle los bracitos. Se los puse aquí. Donde está el cambio de color. Así levantando unas puntadas hasta que quede bien sujetado y ya sientan que no se va a caer. Miren, ya listo el cuerpo. Le vamos a colocar esta parte. La carita. Vamos a hacer la orejita. Vamos a hacer la orejita. 6 puntos. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar. Y la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a colocar marcador y en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Esto lo repetimos por toda la vuelta número 3. Esto lo repetimos por toda la vuelta número 3. Terminamos la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4 con 2 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a terminar nuestra vuelta con 2 puntos y un aumento. Vamos a tener en esta vuelta un total de 24 puntos. Y vamos a hacer la vuelta número 6 tejiendo 1, 2, 3 puntos y un aumento. En toda la vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento finalizando con 30 puntos y tejemos de la vuelta 7 a la vuelta número 15 un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Y vamos a hacer 3 puntos. La vuelta 16 vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y hacemos una disminución. 1, 2, 3, disminución. disminución continuamos así por toda la vuelta vamos a finalizar con 24 puntos y tejemos la vuelta 17 de la 17 a la 19 un punto en cada punto de los 24 que tenemos en la vuelta número 20 vamos a tejer 1 2 puntos y una disminución 1 2 disminución así continuamos por toda la vuelta tendremos un total de 18 puntos y tejemos la vuelta 21 y 22 con 18 puntos ya para finalizar nuestra orejita en la vuelta número 23 vamos a unir si quieren pueden quitar el marcador vamos a unir y hacemos puntos bajos 1 2 tienen que salir 9 puntos bajos ya ha cerrado esta parte hacemos una cadena y cortamos la hebra tejemos dos piezas iguales vamos a hacer el moño tejemos 40 cadenas yo en este caso estoy utilizando rosa mexicano creo que así se llama es de la marca la abuelita o rosa fusion no me acuerdo cómo está registrado pero es ese tono es el que me gustó vamos a terminar nuestras 40 cadenas y en donde comenzamos la primera vamos a unir con un deslizado así para que quede como un círculo y estaremos tejiendo cadenas 1 2 3 ahora vamos a hacer en cada cadena una vareta me voy a llevar el hilo este que me sobró entre el tejido hacemos una en la siguiente hacemos otra así hasta finalizar las 40 varetas al finalizar cada vuelta vamos a donde hicimos las tres cadenas del principio ahí nos regresamos con un deslizado y voy a hacer nuevamente tres cadenas y continúo haciendo 40 varetas al terminar hacemos el mismo procedimiento unimos con un deslizado subimos con tres cadenas voy a hacerlo durante tres o cuatro vueltas depende de qué tan ancho quieran su moño mira aquí ya hice tres vueltas y esta última la estoy haciendo en medias varetas las otras tres vueltas son de varetas completas y solamente esta es de medias varetas finalizamos con un deslizado una cadena y voy a cortar la hebra larga porque se la voy a es con la que le voy a dar forma al moño y lo que me sobre lo voy a utilizar para pegarlo en la cabeza tratamos de que quede centrado nuestra hebra y pasamos el hilo vamos a pasar varias veces y y con lo que nos sobra de hilo vamos a hacer un nudo para que quede bien sujetado no se vaya a deshacer vamos a hacer unos nudos aquí para que no se deshaga esto que estoy haciendo va a ser va a quedar por la parte de abajo y arriba se va a ver así ahora ya solamente vamos a unir tratamos de centrar las orejitas tratamos de centrar las orejitas miren aquí lo estoy haciendo en la vuelta número 4 y del anillo unirte mágico hacia arriba va a ser en la vuelta número 7 7 u 8 algo así que a ustedes les guste en la posición que queda y que quede con el que el moño las alcance a tapar la unión y vamos a comenzar a unir tomando un punto de la cabeza y un punto de la oreja de esta forma ya terminé todo y vamos a hacer un nudo de esta forma pasamos nuestro hilo y lo perdemos en el tejido lo voy a sacar del otro lado cortamos la hebra y pegamos la otra orejita de la misma forma ya le pegué las orejitas y ahora el moñito se lo voy a tratar de poner algo así y le voy a bajar con un poquito de silicón le voy a pegar el centro solamente es lo que voy a coser igual con la aguja que me con el hilo que me sobró tratamos de unirlo es igual que las orejas ustedes aquí le van a dar unas puntadas como mejor se les acomode pueden poner alfileres o algo pero como esto quedó más alto está un poquito más complicado pero igual lo van deteniendo ya la cosa ya para terminar vamos a ponerle un poco de rubor el moñito se lo podemos levantar así también las orejitas como no tienen relleno se pueden abrir y como el cuerpo tiene esta forma bueno el cuerpo y la cabecita se lo podemos poner y quitar y así es como nos quedan terminadas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial que les haya gustado Gracias.